¡Qué buena carne! Sí, ¿verdad? Muy buena carne. El pez está muy rico también. Bueno, ¿comenzamos? Estamos ya en el aire, como se dice normalmente. Al aire estamos. Bueno, rica la comida. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué me estabas diciendo? Estamos hablando de mi universidad. ¿De qué se estudia en una universidad de cine? Filosofía. A mí lo que realmente me enseñó a hacer cine, yo creo que fue estudiar filosofía, estudiar pensamiento contemporáneo, estudiar historia del arte, estudiar a los pintores, estudiar semiología, semiótica. Eso es lo que yo siento que me enseñó a hacer cine. Porque también hoy, sobre todo con las nuevas tecnologías, todo cambia. O sea, manejar una cámara cambia en un año. Lo técnico y lo mecánico ya... Claro. En cambio, si vos estudias la luz según Rembrandt o la luz según Vermeer, eso siempre se te va a quedar. Siempre se te va a quedar. O cómo pensaba Nietzsche, o cómo pensaba Primo Levi, o cómo pensaba... Eso siempre se te va a quedar. Y a partir de eso vos también generás pensamiento en lo que haces. Qué interesante. Bueno, cuando se trata de sentimientos, cualquier cosa puede ser, ¿verdad? Sí. Puedes hacer cualquier cosa. Sí. Porque miran por un Picasso, ¿verdad? Sí. O un Rembrandt. Qué diferencia que hay, ¿verdad? Sí. Sin embargo, son artes. Son artes y también son generadores de vanguardias. O sea, eso es importante. ¿Te vas a acordar de Milagros en Milán? Sí me voy a acordar. Miren esa película, Milagros en Milán. Una vieja película italiana que la vi en Buenos Aires hace cuestión de 4 o 5 meses. Pero es una película blanco y negro. Mirá, es baratísima porque en un lote de tierra de Milán se filma, ¿verdad? Pero es fabulosa. Te llega al alma. Es exactamente la idiosincrasia del ser humano. Mirá, qué lindo. Mirála un poco, ¿sí? Voy a mirar. Voy a mirar. Y yo ahora acabo también de hacer el Aván Premier de ejercicios de memoria. Ejercicios de memoria tiene que ver un poco con toda mi serie de dictadura. Que yo hice 5 trabajos. 5 o 8 trabajos en realidad sobre la dictadura. Porque yo viví la dictadura. Yo tenía 18 años cuando fue el golpe de Estado. Me tocó vivir. Además, papá era opositor. Entonces, me tocó muy de cerca, digamos. Pero yo en un momento dije, yo quiero estudiar la dictadura también. Quiero que sea un objeto de estudio para mí. Y en ese tiempo hice 3 instalaciones, notas de memoria. Hice una trilogía que se llamó Tristezas de la Lucha, en homenaje a Barret. Que está compuesta por Arribos, Familiar y Tristezas. Que están hechas con sonidos reales de delaciones e interrogatorios que encontré en el archivo del terror. Fue muy fuerte cuando encontré eso. Me dio mucha impresión. Encontrar un interrogatorio, una delación real. Fue lo más brestiano que encontré. Qué legación era. Qué increíble que el ser humano pueda hacer eso. Es que era terrible. Solamente por pensar diferente. Mira que yo tengo mi forma de resguardar la libertad individual. Estoy en contra del colectivismo de derecha y izquierda. Creo que estoy más en contra del colectivismo de izquierda que de derecha. Me parece peor todavía. Porque engañan. Los otros por lo menos son más sinceros. Son bestiales, pero son más sinceros. No sé si me entiendas entendiendo lo que te dicen. Sí, sí. Pero mi ideología es la libertad individual. Todos somos libres, nacemos libres. Dios nos hizo... Ningún ser humano es igual. Ningún ser humano de todos los que existen son iguales en todo. Somos todos diferentes. Es una cosa fantástica. Y es hermoso. La diferencia es hermosa. La diferencia es algo precioso. Así es. Bueno, ya se me terminó el repertorio. Así que vos vas a tener que inventarme. Te voy a seguir contando en mi serie de dictadura. Porque acabo de hacer ejercicios de memoria. Que es una película sobre... En realidad es una película sobre la memoria a partir del tema de Goy Burú. Me costó muchísimo la película. Porque el tema es muy complejo. La vida de Agustín es muy difícil también de contar. Y fue una película que me llevó cinco años a ser estrenadora en San Sebastián. Que me puso muy contenta poder estrenar en ese festival, además. Y bueno, hice una van premier, pero quiero hacer el estreno comercial en marzo acá. Así que estoy un poco terminando esa etapa. Y ahora estoy comenzando la siguiente. ¿Cuánto dura? Dura 70 minutos. 70 minutos. Sí, que es un poco a partir del testimonio de los hijos de Agustín. De Rogelio, Rolando y Jazmín. Es igual una película que tiene una apuesta formal, digamos. Porque toda la banda de sonido es documental. Y toda la banda de imágenes va casi ficción. Excepto las fichas del archivo que aparecen también. Así que bueno, es una película demandante también. Porque te da como un espacio para que vos entres a tus propios ejercicios también. ¿Cómo elegías a los artistas? Mira, los artistas fueron todos. Porque yo trabajé con niños. Porque es una película contada desde la infancia. Y también yo siento que es una película hecha para la infancia. Para quienes son ahora niños. Para el bebé Ana. Sí, siento eso también. Y entonces, como son... Toda la vida ellos transcurrieron en el monte y en el río. Elegí niños de monte y de río. O sea, me fui a esos lugares y empecé a ver, a jugar con los niños. A estar y a decir, con él, con él, con él y con él. Donde estuvo la guerrilla y todas esas cosas. Sí. Sí. Donde empezaban a practicar ellos, ¿verdad? O sea, ellos cuentan un poco cómo fue la infancia de ellos y cómo fueron... Cómo fueron preparados, digamos, para eso. Para afrontar una guerrilla. Qué tremendo. Sí. Y qué tremenda la desaparición también. Verdad, sí. Qué dolor tan grande. Yo nunca vi un dolor tan grande. Fue un... Así mismo es. Vi en ellos un dolor muy, muy enorme ahí. Tu percepción con respecto a las organizaciones de cine en nuestro país. Bueno, ya me contaste. Nuevos proyectos, ya me contaste. No querés ser ministra de Cultura. No te lo voy a dar. No te preocupes. Yo tampoco voy a ser presidente de la República. Lo que sí, creo que voy a volver otra vez al Congreso. Sí. Me comprometería contigo de ser el proyectista de la ley de cine. Ah, mira, qué bien, qué gusto. Porque la verdad que... Si no, de todas maneras, yo soy una autoridad partidaria. Ya está el proyecto. Ya está el proyecto y ya está también en el Poder Legislativo. Estamos esperando también como una respuesta al Ejecutivo, básicamente, de Hacienda. Pero ya está ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que no terminan de creer que es importante. Pero tenés que hacer lobby. Nosotros... Sí. Bueno, yo soy ex senador. Los ex senadores. Nosotros necesitamos... El lobby es algo fantástico. Porque un senador no sabe de todo. No sabe de cine, no sabe de... Cierto. De industria. Entonces uno está esperando a ver que... Claro, ¿qué es? Yo soy el proyectista, por ejemplo, de la ley de los animales. Soy proyectista de la ley, de varias leyes, por ejemplo, de la obesidad mórbida. Qué importante eso. Qué importante eso. Porque resulta ser que nos querían operar de bypass en los hospitales del Estado porque creían que no era una enfermedad. Y es una enfermedad ser gordo, ¿verdad? Es una enfermedad. Yo tuve siempre problemas con el sobrepeso también. Llega a pesar muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, muchísimo. Y realmente creo que es algo que puedo manejar, pero también porque mis padres pudieron pagarme tratamientos como para que yo pueda salir de eso. Y es una enfermedad y es una adicción. Es algo muy complejo también. Sí, 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 sí. Yo te había contado. Así es. Bueno, vamos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!